Nosotros el día de ayer recibimos el padrón de jurados. En toda la provincia hay más de 5.000 personas que forman parte del padrón. A partir de hoy comenzamos a confeccionar todas las comunicaciones procesales para poder informarle a los ciudadanos que fueron seleccionados y que forman parte del padrón que pueden ser convocados en el transcurso de este año y del año siguiente para participar de un juicio por jurado. La semana que viene ya vamos a salir a la calle a notificar a todos los ciudadanos que forman parte del padrón. Se va a presentar, le informamos a los ciudadanos, personal del Poder Judicial debidamente identificado donde le van a acercar una notificación que deberán firmar. Le solicitamos a todos aquellos que tengan disponible un teléfono celular que tenga WhatsApp habilitado que lo faciliten porque las futuras notificaciones vamos a intentar hacerlas por vía digital, digamos, por WhatsApp. Ser convocado como jurado es una carga pública a la cual deben asistir los ciudadanos y tiene establecida una multa para aquellos que no cumplan con la convocatoria. Todos los ciudadanos, si quieren saber y quieren consultar, si están dentro del padrón, pueden ingresar a la página del Poder Judicial que en el transcurso de estos días ya va a estar el listado disponible para que puedan consultar si están o no incluidos en el padrón para poder notificarse también por ahí. Te puedo comentar del primer juicio por jurados de Trelew, que no sé si va a ser el primero de la provincia, pero el primero de Trelew va a ser en Gaiman y la fecha no la sabemos, podría ser la segunda quincena de este año o la segunda quincena del mes de febrero si no llegáramos con los plazos.